¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, premonición, no pasa nada, no pasa nada la premonición Vale, bien, 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 perfecto Vale, vamos a hacer cambio No quiero que le hagan premonición a Sakura Así es que cambio y... Axol, sí, vamos con Axol Vamos con Axol, digo, con Marvy ¡Ay, ya no sé ni lo que digo, por Dios! Vamos con Marvy para Axol Vale, ahí está, a ver, corte furia Tendría que hacerle daño Ahí está, vale, perfecto Vamos, sigue dormido, genial Vamos Ahí está la premonición No le voy a hacerle mucho daño a Marvy Vale, bien, ya está Corte furia Y si sigue dormido, no Ahí está, ahí está a veces de un golpe Fijaros Es un más o menos 10% que hay de los ataques Que sean más o menos poderosos Según el turno Ya está, vale, Jelicen Ángel ¿Estamos con Ángel? Venga, Ángel, vamos Vamos contra Jelicen Vamos Venga, 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 venga Vale, ahí está, intimidada Venga, metemos el triturar A ver, tiene que hacerle daño Tiene que hacerle daño Vamos, bien Eh, ¿qué ha puesto? No lo he leído, ¿qué ha puesto? No lo he leído, no sé qué ha puesto ¿No puedo hacer triturar de nuevo? No No, me fastidies Qué mal Derribo Tiene el cuerpo, maldito Hostia, es fantasma ¿Cómo le vas a hacer derribo? Vale, y es que tiene el cuerpo, maldito Me ha quitado triturar No puedo hacerlo Es que me lo ha quitado, maldita Sea A ver, tenemos que hacer Cambio de Pokémon Está haciendo salmuera Así que voy a sacar Ah, mardí de nuevo Vamos Maldita sea Qué bombilla deshabilitado El ataque Vale, hidropulso Genial Ahí está Aguantamos bien A ver, un surf ¿Cuánto le quita? Aunque no le va a dañar mucho No le va a dañar mucho surf Y no ha sido lo suficiente Y eso que ha sido un crítico Vale, bien Taciago Marvy aguanta Aguanta Marvy Vale, aguantamos bien Metemos el Aquajet Y se acabó Aquajet y quitamos este Jellicen Si no nos hubiera hecho Deshabilitado el triturar Maldita sea Hubiéramos acabado con él perfectamente Bueno, venga Vamos a ver Vale, Marvy al 44 Y le queda uno más, ¿no? Le queda otro Pokémon Espérate que le queda otro, ¿eh? Sligo Vale, no cambio Vale, vale, vale Venga, vamos a por él Metemos el Rayo Hielo Claramente Rayo Hielo para Sligo Venga, de un golpe De un golpe No A ver qué tiene ¡Dios! Lo consigo congelar Increíble Se ha congelado Vale, 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 vale Y se descongela otra vez Esto es increíble ¿Por qué? Maldita sea Yo aquí todo Alucinado De que se había congelado Y se descongela la primera Venga, Rayo Hielo Y ya está Sligo fuera Maldita sea Vale, venga Sligo fuera Uf No fastidies Se ha descongelado Consigo congelarlo Para que se descongela A ver Ya está, venga Vale Vale, a ver Cuéntame ¿Qué te vas a decir? Supongo que no hay De ningún lado A ver, por ahí Por ahí arriba hay más Vale, pero por ahí No puedo pasar Pero hay un objeto ahí Bueno, venga Vamos a ver Alto ahí Vale, esa es la que llegará Dicen todos lo mismo Así que no pasa nada Vamos a ver Vale, solo tiene uno Puedes hacerlo Tormenta, arena Sakura Puedes hacerlo Venga, Sakura Bien Sonífero Eso justo lo que quería Vale, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Perfecto Nos permite hacerlo Vale, bien La tormenta me va a dañar un poco Vamos Ahí está Ahí no le daña Entonces ahora cambiamos Y volvemos a sacar a Marvy Tengo 70, eh Espero que no se despierte En serio Está a nivel 45 Vale, sigue dormido Genial Lo malo es que me daño un poco La tormenta A ver Vamos Uf Me quita 9 Rayo hielo Vale, sigue dormido Genial Es más rápido que yo, eh Cuidado Cuidado que es más rápido que yo Vamos Sí Justo cuando había que hacerlo Genial Vale, solo te llega uno Así que ya está Ya está, ya está, ya está Ya está Uf, uf, uf Vale, a ver No se me olvide Hay un objeto ahí Que quiero ir a poner Es un MD Vale Y tiene que ser por aquí, ¿no? Venga Si quieres Demolición Uf Vale, demolición Es interesante demolición, eh ¿Dónde estás? Uf Es interesante Y puede Tonis Aprenderlo Pero, ¿cuál le quito? ¿Cuál le quito? Porque es que Creo que le voy a quitar golpe Golpe es muy potente Pero me interesa tener demolición, eh Pero este golpe es muy potente Pero este golpe es muy potente ¿Puedo quitar el Vita? Vale, golpe Quito golpe Quito golpe Quiero demolición Necesito ataques de tipo lucha Que no tengo Así que me vienen bien Vale Vale, venga Golpe fuera Queda 120 Eso era una pasada Pero bueno Vale, venga Vamos a continuar Eh... ¿Cómo llevo los Pokémon? Eh... Vale, van bien todos Van bien todos ¡Va, bros! Vale, por aquí Por aquí Por ahí no hay nada Por ahí no puedo ir Por aquí tampoco No Vale Vale Otro más Cuéntame cosas ¡Alto ahí! Soy el que llega a las pales Todos me dicen lo mismo No fastidies Todos me dicen lo mismo A ver Vale, dos ¡Uy! ¡No fastidies! Vale, no voy a hacer No voy a hacer vuelos No me la voy a jugar con Sakura No me la voy a jugar Vamos a hacer el cambio Eh... ¡Buah! ¿Me hago una Bocajarro? No creo, ¿no? A ver No creo que me haga una Bocajarro Golpe aéreo Leandro aguanta un golpe aéreo Ahí está Vale Meteos el chispazo Soy más rápido que Staractor ¡Madre mía! Soy más rápido que ese Staractor ¡Ay! No me fastidies ¿Por qué se queda con eso? Vale, agilidad Ahora es más rápido que yo Ahora sí es más rápido que yo ¡Uuuh! ¡Vale! Lo falla Genial Ha fallado Ha fallado de ritmo Que me voy a hacer muchísimo daño Vale, Staractor fuera Quitamos a Staractor de en medio Vale Vamos Vale, 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 vale Vale, vale Golur ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Sakura Sakura Venga, vamos Sakura Puedes hacerlo Es más Tienes que ser más rápido que Golur A ver Espero que no tenga puño fuero Sornífero Maltitud 7 Es más rápido que yo ¡No me fastidies! ¡Si es un Golur! Vale Ahí está Sornífero Perfecto Hostia, ahora que me estoy acordado Que este tío puede tener vuelo Que puede tener vuelo Vale, giga drenado Vamos Venga Vamos, vamos, vamos Vamos A ver, ¿cuánto le quito? Porque si no cambio de estrategia Vale, no, no, no Sigo con la estrategia Sigo con la estrategia Vale Bien Venga Otro giga drenado Y está dormido Por lo tanto no ataca Perfecto Vale Y Golur fuera Bien Bien, bien hecho Sakura Perfecto Vámonos Golur debilidado Uff Qué despediencia Madre mía Vale A ver si alguno dice algo nuevo O algo Pero yo creo que no Yo creo que dicen lo mismo Ahí está Por ahí Por aquí ¿Por qué no me dejas salir por ahí? Lo siento Pero esto Está fuera de los límites Debido a la cantidad de violencia Y poderosos Pokémon Que residen allí ¿Vale? Vale, no podemos ir por ahí Entonces vamos a seguir ¡Alto ahí! Soy el que ha llegado a la límite Bah, paso Siempre me dicen lo mismo No me fastidies A ver Vamos a ver Tres No Vale Vale, 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 vale Cambio de Pokémon Brindita Venga, vamos con Brindita A ver Vale, intimidamos A ver, Chisnau ¿Qué tienes? Terriba Vale, no es muy potente Perfecto Luchamos Y Golpe aéreo Vamos Ahí está Brindita Genial Brindita acaba con Chisnau Vamos Vale, Sakura el 44 ¿Qué más? Eh... Ya me ganó No, no cambió Ahí está Vale A ver, vamos con calma Y... Metemos un vuelo Vale, soy más rápido Por ahora soy más rápido Pero este tío va a empezar a aumentar Ahí está A aumentar la velocidad Se está bosteando la velocidad Supersónico Ya más rápido que yo, eh Cuidado que ya es más rápido que yo Vale, a ver Se aumenta más Por lo tanto ya sí que sí Es más rápido Aunque ya ha hecho el ataque antes que yo Golpe aéreo Ah, tenía que haber hecho el ataque rápido Maldita sea Tenía que haber hecho el ataque rápido Venga, Brindita No se deje intimidar No se deje confundir Ahí está Genmega fuera Y... Vale, un agro Cambiamos Shakura Vale Vale, 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 vale Vamos contra ese agro Vale, ahí está Metemos somnífero Venga ya Venga ya No te protejas Con lo que me cuesta hacer somnífero Maldita sea Vale, somnífero Ahora está Funciona Perfecto Vale, agro endormido Bien Vamos a ver Esto es peligroso como golpe Así que vamos a hacer una cosa Vamos a confundirlo Metemos el Danza Kaos Ahí está Por si se despierta A ver si se golpea Pero lo importante es que se quedara dormido Vale, bien Venga, no pasa nada No pasa nada A ver El giga ordenado ¿Cuánto le quita? ¿Cuánto le quita un giga ordenado? No creo que le quite mucho, ¿no? Vale, sí, 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 sí Tiene que le quitar menos En serio Se ha despertado ya Vamos Está confuso Diosi se golpea Ahí está Táctica para nosotros Genial Gigadrenado Y agro en fuera Esa táctica de Sakura Me encanta Me encanta la táctica de Sakura Los duerme Los confunde Para cuando se despierten Y ahí está ella Vale, bien Vale, ya está Ya está Eh Uf, 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 uf Dicen lo mismo, ¿no? Vale Eh Uf No sé si ir a curar Espérate Quiero mamar Bastante tocado Y eso no me gusta Vale, vamos a luchar Madre Si es que hay un montonazo De combates aquí Uf Hay un montonazo De combates aquí En la calle esta A ver Dos Un Darmanitan Fíjate que tiene Un Darmanitan, ¿eh? Cambio de Pokémon Tonys Vamos con Tonys A ver Lucha de titanes En Vitaidlio Vamos Tonys Tienes que aguantar En Vitaidlio Dios Eso que no es muy efectivo Escavar Y eso que no es muy efectivo Cuidado Vale Vale, Moffa No estoy Podría haberme hecho Moffa antes Maldita sea Vale Le metemos El Excavar Para Darmanitan Y ahí Aguantó Maldita sea Vale, Moffa Bien Vale, vale, vale Vale, vale Entonces ahora Demolición Vamos Demolición Para Darmanitan Perfecto Ya está A ver ¿Qué más tienes? Uf No cambió Vale Ahí está Metemos El Puño Fuego Puño Fuego Y No No se aguanta Perfecto Perfecto Ese combate Vale Uf Uf A ver Dios, creo que voy a augurar En serio Vale No quiero jugármela tanto Es que Está Marvy tocado Tonys También Madre mía Me la estoy jugando mucho ¡Alto ahí! Vale Me la estoy jugando mucho Y no deberíamos jugar Lo que estamos en la calle Victoria O camino Victoria Para entrar ya en la liga Cuidado Vale, un Hitman Vale, vale, vale Vale, vale Vale Sonífero Telepata Encima Vale Y no funciona ¡Ah! Sonífero Telepata de nuevo Vamos Vale, ya está Sonífero Genial 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 Ese sonífero Me encanta Vale Danza Kaos Vamos Venga Ahí está La Danza Kaos Kirtman Lee Bien Entonces vamos a cambiar Y saco a Brendita Venga Vamos con Brendita Así además Lo intimidamos Y le bajamos El ataque físico Vale, a ver Intimidado Ahí está Vale Sigue dormido Perfecto Venga Brendita Vamos a por el Golpe aéreo Vamos Bien Bien Genial Brendita Vale Vale Brendita en el 45 Ya, eh Cuidado como se está subiendo de niveles Madre mía Madre mía Vale, ya está A ver Y supongo que no he ido a ningún lado Vale, bien Pua, si es que hay barbaridad de gente Si es que hay muchísimos aquí Qué barbaridad A ver Venga Vamos a ver Tres Y ahora un gigaliz Cuidado con el gigaliz Vale Giga drenado Vas directamente No vamos a dormirlo Metemos el giga drenado Vale No tiene mucha defensa Ahí ¿Está usted? Uf Vale Avalancha puedo Avalancha podemos Vale Está Perfecto Giga drenado Además de que lleva los Pokémon tocado Me estoy dando cuenta Me estoy quedando sin pepes de ataque Ese cuidado Que eso también es peligroso para nosotros A ver Vale A ver A ver A ver A ver A ver Vamos Sakura ya en el 45 Vamos Ambipon Leandro Vamos con Leandro Vale Venga Vale Ahí está Chispazo Vale Bien Somos más rápido Campipon Vamos Vale Lo paralizo Madre mía Lo paralizo Maquinación Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Chispazo Y debería cargármelo Vamos No te quedes en rojo Por lo que más quieras No te quedes en rojo Y ya está Ambipon Fuera Vamos Leandro Suba el 44 Y ahora solo tengo un Pokémon Que está en el 43 Vale Un rachu Cambiamos Cambiamos Y Tonis Me encantaría Encontrar terremoto Para dárselo a Tonis Me encantaría Quitarle excavar Por terremoto A ver Vale Lucha Excavar Si más rápido Ahí está Vamos 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 Me ha metido un rayo Cuidado Cuidado que nos ha metido un rayo Vamos No le aguanta a Tonis Genial Vale 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Uf Vale Ahí está Por aquí Por aquí No hay nada Por ahí Aquí hay un objeto Máximo revivir No me vale para nada Vale A ver Esperaros Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a curar Y a A curarnos a los Pokémon Y a recuperar los PP de ataques Porque se me están acabando Y es que hay muchísima gente aquí Maldita sea A ver Tonis Escavar Ahí Nos vamos a la ruta 11 Vale Uf Madre Es que hay muchísima Muchísima gente ahí Maldita sea Para luchar Vale Maldita Vuelo Perfecto Vamos rápidamente Ahí está Perfecto Venga Vámonos Vale A ver No sé si voy muy rápido Vale Si quiero otro rompulente Por aquí 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 Vale Ah Ahí Ahí A ver Es que quiero ir tan rápido Que al final no consigo Vale A ver Por aquí Por aquí Y estamos ya En la calle Victoria Vale A ver Eh ¿Por dónde era el atajo? Por aquí El atajo era por aquí Vale Bien Cogemos el atajo Quiero más Y una vez que cogemos el atajo Vamos a hacer todo el camino A ver Quieto Eh Por ahí no puede ser Tiene que ser por aquí Cogemos ¿Con cuántos he luchado hoy? He luchado con una barbaridad Hace gente Vale A ver Nos quedamos aquí 20 minutos 21 minutos Con tanta lucha Y lucha Cuidado Que no eran muy largas Las rutas en el juego Y nos están metiendo Una pedazo Calle Victoria Aquí llena de combates Que increíble Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme en like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio Hasta luego ¡Gracias!